Amigos de Locura Tiburona, bienvenidos a la pizarra del caballero, la sección del análisis, de la táctica, de la estrategia, de todos los dibujos y todo lo concerniente al fútbol. Y haciendo hincapié en Junior, que está afrontando los cuadrangulares, buscando llegar a la gran final del fútbol colombiano. Pero antes de continuar, nos invito a que se suscriban, denle un buen me gusta y por supuesto activen la campana de notificaciones para que llegue todo el contenido que tenemos dispuesto para ustedes. Era esperable que no se ejerciera una presión asfixiante como se hizo aquí en Barranquilla porque estaba de por medio del tema de la altura. Se sabe que esos partidos en el Campín, en Techo, en Tunja, tienen ese valor agregado allí que los puede condicionar muchas veces a los jugadores y al propio entrenador a la hora del diseño de partidos. Se intentó nuevamente con el tribote anular las fichas importantes del millonario en el medio del campo. Otra vez, Esparragosa sobre Larry, Giraldo sobre Pereira y Didier sobre Macalester Silva. Cuando arrancó el partido, Junior intentó no dejarse meter atrás, apretar un poco arriba, pero no duró nada realmente. Millonarios también tuvo que ver en ese retroceso porque empezó a agarrar la pelota y como veía que Junior reculaba, obviamente tenían más campo para progresar con la tenencia del balón. ¿Qué se diferenció del juego anterior? Que Millonarios no pudo salir jugando desde esta zona. Primero, porque Borja ayudó a que eso no fuera posible, tapando los centrales. En esa función táctica lo impidió. Y luego, si por alguna casualidad o motivo, había un pase desde la línea de fondo, aquí había una referencia y una vigilancia establecida de parte de los mediocampistas sobre Larry Vázquez y Pereira, que son los encargados de sacar el equipo. No permitían que recibieran, o si recibían, debían retroceder, debían jugar hacia atrás. Nuevamente con la defensa, posteriormente el arquero, para efectuar el juego largo, hacia el aso. Ayer no se presentó esto porque, si bien se intentó anular a los mediocampistas, pues el equipo terminó retrocediendo y montó un bloque en la mitad de la cancha, exactamente un 4-5-1, que la verdad no dio mucho fruto, especialmente por las bandas. ¿Por qué razón? Porque el técnico se decantó por mantener volantes interiores, cuando se presumía que el partido iba a ser distinto. Y estos jugadores no fueron lo más eficientes a la hora de taponar y de ayudar en un doblaje por la banda. Es decir, Zambuesa y Cariaco fueron incrustados para evitar precisamente la salida de Elvis Perlaza por derecha, y la de Bertel por izquierda, para hacer un 2 contra 2. Cariaco junto a Fuentes sobre Perlaza y Carlos Gómez. Esto por izquierda. Y por derecha lo propio con Pacheco y Zambuesa para impedir el desprendimiento de Bertel y la participación activa de Daniel Ruiz. Es cierto que el volante central también lo puede hacer, pero lo ideal es que ellos se ocuparan especialmente de los jugadores internos de Millonarios. De Larry Vásquez, que sabe jugar con la pelota, que la transporta, que la conduce y que es la principal carta para que Millonarios salga jugando. Y de Macari Ter Silva, que es un jugador que se mueve por todo el centro y también por la banda, que necesita mínimo resquicio para recibir y para de inmediato descargar o ingeniársela buscando a los hombres de la ofensiva. Entonces, esta tarea como tal no se cumplió de parte de los extremos. Porque no había la misma disposición que el juego anterior y iban muchas veces por izquierda Bertel y Ruiz, 2 contra Pacheco. Era el 2 a 1. Y por el sector derecho, Perlaza y Carlos Gómez, que gambeteó muchas veces a Gabriel Fuentes y perdió bastantes veces el duelo mientras estuvo en cancha el jugador de Junior de Barranquilla. Luego fue relevado por Fabián Biafara. Y no cambió demasiado. Entonces Millonarios se hizo muy fuerte por los costados. La zona donde no tuvo ningún tipo de influencia, aquí en Barranquilla, fue la más fértil para el elenco albiazul, principalmente en la etapa inicial. 2 contra 1, igualmente acá. O llegaba tarde el extremo o no volvía. Bueno, jugadores que hicieron las veces de extremo. Porque más que todo se preocupaban por jugar hacia adentro. Y el equipo algo largo, por algunos instantes, se vio que se quería hacer una presión acá, pero no acompañaban todos. Retrocedían y quedaban acá. Y eso no puede ser así. Sabemos que la presión tiene que ser en bloque, no en individual. No existe presión individual. Es solamente un intento de molestar, de incomodar. Pero nada más. No es presión. La presión es colectiva. Si el 9 va sobre el defensa, los volantes internos también deben hacer lo propio sobre los volantes del contrario. Los extremos igual. Y todos de manera uniforme. Adelantando el bloque para que no se alargue ni se estire el equipo. Y eso lo hemos dicho y lo hemos repetido en muchas ocasiones. Pero no se cumple. Sabemos que está la altura. Sabemos que la cancha también algunas veces juega un papel preponderante a favor del local. Según el técnico Juan Cruz Real, el pato estaba alto, la lluvia. Todos esos factores influyen a la hora del desempeño de los jugadores. Lo cierto es que Junior reculó. Cambió en parte lo que venía haciendo. Y la única estrategia o el único plan en ataque era cada vez que se recibió una pelota en la mitad de la cancha ya fuera de Jorge Arias, Didier Moreno o Giraldo o en forma esporádica Cariaco González o Zambuesa balón largo para Borja. Y una superioridad numérica de Millonarios que impedía precisamente que Borja tuviera alguna opción porque eran prácticamente tres contra él solo. Ya que o volvía a Bertel o regresaba también Perlaza. Y allí así quedaba Borja. Lo apretaban lo rodeaban tres contra uno y le quitaban la pelota. Y otras veces también Borja demoraba para definir. No tenía la confianza ni se animaba de inmediato a impactar para intentar batir a Álvaro Montero. Ya llega el segundo tiempo se presentan modificaciones llega la expulsión infame de Javier Biafara ya sabemos la razón y Juan Cruz Real decide enviar al terreno de juego a Albornoz a hacer lo que no hizo Zambuesa. Pasa a Cariaco al sector derecho y Albornoz a la izquierda. Mantiene los tres volantes en la mitad. Millonarios que ya se sentía también algo agotado en la segunda parte se encontró un junior mucho mejor parado en la cancha mucho mejor plantado aquí estaba también en su momento Castrillon expulsado en el cuadro Biafara obviamente aquí vamos a establecer la la ficha de el 441 que se terminó generando en el cuadro Barranquillero y por esa razón vimos al equipo un poco más ordenado Millonarios buscó intentó pero no pudo terminó lanzando centros sin ningún tipo de precisión o algunos mal conectados de cabeza lo cierto es que Junior supo aguantar el cero también algunas veces quemó excesivamente tiempo para enfriar precisamente y bajarle el ímpetu al conjunto al Biazul y aún así no pudo Millonarios ni 11 contra 11 ni tampoco 11 contra 10 ya es un defecto ya del elenco capitalino que teniendo una ventaja en cuanto a superioridad numérica se refiere de no aprovechar precisamente esa situación el Junior te viene con un 4-4-1 sale Borja y ingresa Carmelo Valencia y apostándole a alguna inspiración individual ya sea de Albornoz por la izquierda en velocidad o de Cariaco y lo mismo Valencia y los demás acá sosteniendo en el 4-2 únicamente los que atacaban eran estos jugadores para intentar hacer algo obviamente muy difícil porque Millonarios siempre lo esperaba acá con mayoría de jugadores aquí está la defensa de los 4 defensores la verdad es que el partido no tuvo demasiado ritmo fue bastante cortado por infracciones y también porque los jugadores de Junior veían que el empate era un buen negocio y que había que quemar tiempo y manejarle un poco el trámite al árbitro John Ospina para precisamente congelarlo y asegurar el 0 lo cierto es que ahora llega el turno de Bucaramanga el próximo sábado y uno se imagina y supone que el planteamiento va a ser distinto vamos a ver seguramente un equipo con presión alta vamos a ver un equipo con un bloque en el campo rival me imagino yo ustedes también deben imaginarse eso vamos a ver un equipo más agresivo porque tiene que ganar el partido ya no vale especular no vale esperar ni darle la pelota al rival y la iniciativa tiene que ser Junior el que domine las acciones de juego lo rescatable el punto por el trámite del partido donde Millonarios fue superior especialmente en el primer tiempo pero también pues termina siendo algo agridulce porque a segunda hora nacional le ganó Bucaramanga lo cierto es que Junior tiene que hacer su tarea en estos dos partidos que le restan ganar y esperar que haya un tropezón tanto del conjunto capitalino como del cuadro verdural que precisamente se enfrentan el fin de semana nuevamente en el campín de la capital colombiana y así culminamos esta pizarra del caballero esperemos que en la próxima hablemos de un triunfo y un Junior cercano a conseguir el primer lugar de la tabla para acceder a la gran final hasta la próxima ¡Dale, dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal!